¡Hola! Somos Yuuki. ¡Adiós, Yuuki! Estamos en la escuela y te invitamos a escuchar. Luis, tu eres la nueva canción. Y los internautas se burlan de Changyol de Exo. Los internautas están hablando de Changyol de Exo y su carrera musical. Anteriormente, un supuesto amigo de Changyol hizo una publicación en redes sociales burlándose del personaje de Changyol. En la publicación afirmó que Changyol siempre diría que mataría a cualquiera que se obstaculice en su carrera. Los internautas rápidamente convirtieron esto en un meme y comenzaron a hablar sobre su carrera musical. La publicación original se titula La carrera musical de Changyol que mataría a cualquiera que la obstaculice. Vinculaba tres videos de YouTube que son estos. En la publicación decía Algunos de los comentarios incluyen Los músicos de la ciudad de Bremen tocan mejor. No puedo verlo. Estoy abrumado por la vergüenza de segunda mano. Ayuda. Presiona F para mostrar respeto. Ni siquiera estoy seguro si a él le apasiona su carrera musical. Si yo fuera tan apasionado como él dice ser, preferiría aprender a tocar estos instrumentos en lugar de practicar la sincronización de manos y de labios. ¿Es una forma humana de vergüenza? No puedo creer que él mismo haya publicado el segundo video. La audacia. ¿Y tú qué opinas sobre esto? ¿Y Changyol no fue infiel? Este es el motivo detrás de los rumores. Changyol de EXO fue víctima de difamaciones al parecer. Un amigo suyo intentó sobornarlo y creó los rumores maliciosos de infidelidad en su contra. El grupo de K-Pop se encuentra concentrado en sus actividades de SuperM, EXO-CX y proyectos en solitarios. También hace poco, Changyol estrenó su nueva banda sonora, Minimal Warm. Para el drama, She's My Type. Además, esclareció su situación sobre los rumores maliciosos hechos por su supuesta exnovia. A través de las redes sociales, un amigo que se identificó como el amigo de Changyol e incluso de la exnovia verdadera, decidió hablar a favor del integrante de EXO, pues considera que la situación es injusta y ha provocado malos entendidos que afectan la imagen del idol. El testigo afirma que todo ha sido falso desde el principio, pues él conoce a las tres personas involucradas. De acuerdo con su revelación, Changyol nunca fue culpable de nada. Las acusaciones fueron inventadas por un amigo del propio idol, quien está molesto con él por no caer en sus chantajes y por eso decidió difundir información falsa. El supuesto amigo del cantante de EXO aseguró que el hater le pidió dinero prestado en varias ocasiones, pero Changyol siempre se negó, lo que provocó su enojo y las difamaciones en redes sociales. Incluso amenazó a los padres del idol con el fin de que cedieran y comenzó a hablar mal de él a sus espaldas. Hasta ahora la agencia de Zem no ha publicado ningún comunicado al respecto, aunque aseguró que comenzará a tomar acciones legales contra las difamaciones o rumores que afectan a sus artistas. Changyol tampoco se ha pronunciado al respecto desde que comenzó la polémica, pero EXO él le ha dado todo su apoyo, compartiendo mensajes en redes sociales y centrándose en sus proyectos por venir, como su banda sonora y su primera película, The Vox. Y Jimin muestra su encanto en las fotos individuales para V. La llegada del nombre significa que los chicos de BTS estarán recibiendo grandes sorpresas previas al estreno de V, el nuevo álbum. Luego de revelar algunos detalles sobre el material, ahora se ha dado a conocer que el set de fotos individuales de Jimin nos muestra un concepto más cercano que veremos en este álbum. Hasta ahora los integrantes de BTS dieron a conocer la primer foto grupal, un par de teasers conceptuales en video, el título principal de la canción, Life Goes On, y las imágenes conceptuales correspondientes a V. La primera imagen de este set nos muestra muchos detalles del lugar donde Jimin se encuentra. Se trata de una sala en color crema donde los detalles cafés y dorados adornan los muebles y decoraciones. Sin embargo, el rasgo distintivo de esta fotografía son las flores que rodean al vocalista. Las hay de varios colores, tamaños y tipos, pero crean un escenario armonioso y muy interesante. La segunda foto teaser es de un close-up de Jimin. Dentro de este mismo espacio vemos con mayor facilidad los rasgos de su rostro y el maquillaje que está usando con un tono rojizo rodeando su mirada. Además el idol lleva puestos accesorios en color plata y con detalles azules entre los cuales destaca un arete de flor que va perfectamente con la escena en la que está situado. Jimin explicó en un audio para acompañar estas imágenes que, en su opinión, el balance de colores en la habitación lo representa de una forma muy adecuada. No se trata de un objeto que se muestre en la foto, sino de expresar cómo es él. Es por ello que, con el centrarse en su ropa y el colorido de las flores, quiso plasmar la esencia del balance que lo distingue. Además el idol como decorador de la habitación señaló que este espacio se caracteriza por sus sencillís, ya que a él le gusta que las ideas sean expresadas de forma clara. Y Jenny de Blackpink se transforma en una marinera para Halloween. Las chicas de Blackpink son unas cantantes que han conquistado el mundo con su música, bailes y estilo. Las idols terminaron sus promociones en su más reciente comeback con Love Girls, pero siguen sorprendiendo a sus fans. Ayer se festejó Halloween, una celebración internacional, en donde la gente se divierte, come dulces, ve películas de terror y se transforma en sus personajes favoritos, ya sean terroríficos o adorables. A través de redes sociales, en Instagram, en la cuenta de Blackpink, compartieron algunos disfraces inspirados en Disney y se disfrazaron de las entrañables personajes de la película Frozen. Jenny de Blackpink aprovechó la temporada de Halloween para convertirse en una increíble marinera de nombre Nini. La rapera de How You Like That posó con un look en Instagram. Hace algunas horas, la bailarina de Blackpink sorprendió a sus fans al publicar dos sets de fotos en donde aparece con un outfit de marinera. La idol le dio un giro diferente a su disfraz de noche de brujas. Jenny es conocida por su estilo de vestir y Halloween no podría pasar desapercibido, así que tomó un body color azul marinero con detalles en blanco, medias rojas, grandes tacones negros y uñas larguísimas que combinan con su look. Al parecer, Jenny festejó la noche de brujas con sus amigas más cercanas, pues ellas llevan un disfraz similar. En sus gorritos de marineras decían los nombres de sus personajes. La estrella se presentó como Hola, mi nombre es Nini y me gusta el rojo. Y Seo Ji-jun, la prima de RM, realiza un cover de Boy With Loose. Los chicos de Beat Hit están ocupados preparando el lanzamiento de su nuevo álbum B, programado para estrenarse el 20 de noviembre del próximo. El grupo de K-pop buscará romper sus propios récords y sorprender a ARMY con una nueva faceta. Actualmente son las idols más populares en la industria, pero el talento viene de familia. A través de las redes sociales Seo Ji-jun, la prima de Nam-jun, decidió compartir un video muy divertido. Ella es conocida por ser luchadora profesional en la MMA y ha logrado crear su propia carrera en los deportes. Incluso quiso omitir que era familiar del rapero debido a que es alguien muy famoso y quería respetar eso. Sin embargo, su parentesco se dio a conocer y desde entonces comparte algunas fotos de álbumes autografiados o memes, donde compara lo parecidos que son. La prima de RM no solo es alguien cercana al idol, también es una gran fan de la música de BTS y al igual que ARMY trata de demostrar su apoyo. A través de su Instagram, Seo Ji-jun compartió un video al lado de sus amigos. El video muestra un dance cover muy divertido de la canción de BTS y ella decidió darle su propio toque y crear una nueva coreo. En el clip aparecen tres acompañantes, quienes demostraron una gran habilidad y sincronización, pues al ritmo de Boy With Loop realizaron varias formaciones de brazos y manos que requieren buenos reflejos. El baile está inspirado en los diferentes challenges de TikTok y ya registró más de 80 mil visitas. El talento viene de familia, pues el idol triunfa en la música mientras que su prima lo hace en los deportes. Y este es el significado de los tatuajes de Jungkook. Jungkook es un artista muy talentoso y cada vez gana más reconocimiento gracias a sus habilidades fuera y dentro de los escenarios. Jungkook es uno de los idols que más tatuajes tienen. El cantante ha logrado enamorar a sus fans al mostrar diferentes tatuajes. Los cuales están plasmados en varias zonas de su cuerpo. Los tatuajes tienen significados profundos y depende de la cultura lo que representan. Actualmente estos diseños en la piel han dejado de ser un tabú y muchas personas deciden marcar su cuerpo con un tatuaje. Los tatuajes de Jungkook son una extensión de su personalidad. El idol se inspiró en sus gustos y perseverancia en la vida para modificar su cuerpo con dibujos y fases que son parte importante de él. El significado psicológico de los tatuajes de Jungkook. 1. Manos. Gran parte de los tatuajes de Jungkook se concentran en sus manos. Lo que habla de que es una persona que no le importa lo que digan. Que es segura y le gusta expresar su carisma y hace sentir cómodos a los demás. Los tatuajes visibles que pueden traducirse como signos de rebeldía y coraje para enfrentarse a la vida. 2. Brazos. Los tatuajes en sus brazos psicológicamente podrían indicar una persona que es discreta en su vida privada. Que le gusta mantener su espacio. Que ama estar solo. Prefiere reflexionar antes de tomar una decisión y se mantiene lejos de las peleas. 3. Costillas. Los tatuajes en las costillas significan mucha fuerza. Es un símbolo que representa el entusiasmo, encanto, buena energía. Habla de una persona que quiere disfrutar la vida. 4. Espalda. Hay algunas imágenes que muestran que Jungkook tiene un tatuaje en la espalda. Y estos diseños en la parte de este cuerpo podrían traducirse como personas que suelen tenerle miedo a cambiar de rutina y adquirir responsabilidades. Y fallece la comediante Par Jisun y su madre. El 2 de noviembre una fuente de la estación de policía de Seúl de Mapo declaró que Par Jisun y su madre fueron descubiertas muertas en su casa en el distrito de Mapo en Seúl aproximadamente a la 1.44 pm hora coreana. De acuerdo a la comisaría, el padre de Par Jisun llamó a la policía tras intentar ponerse en contacto con su madre e hija y no poder contactar con ella. Cuando la policía llegó a la casa, Par Jisun y su madre ya habían fallecido. La policía declaró que no habían encontrado signos de homicidio y que la casa estaba siendo investigada. Par Jisun es una cómica que debutó en 2007 bajo KBS. Aparició en programas de variedades y dirigió eventos como conferencias de prensa y actuaciones. Mis más profundas condolencias a la familia y amigos de Par Jisun.